Con un adolescente esta madrugada en el área de Brownsville, eso es al norte del condado. Valentina González tiene el resto de la información. Félix, muy buenas tardes. El adolescente de 17 años fue arrestado alrededor de las 5 de la mañana después de dispararle a agentes del Departamento de Policía del Condado Miami-Dade. El incidente ocurrió en la calle 48 y la avenida 23 del noroeste del condado en el vecindario Brownsville. Según las autoridades, el equipo SWAT se encontraba registrando una residencia en busca de armas de fuego. El detective de la policía de Miami-Dade, Álvaro Zabaleta, dijo que el menor armado enfrentó a los agentes dentro de la casa y se intercambiaron disparos. Se sabía que había armas de fuego en esa residencia y por esa razón utilizamos los equipos tácticos para poder ejecutar esa orden de registro por el peligro que corren, porque sabíamos que había armas de fuego. Según Zabaleta, varias personas se encontraban dentro de la casa cuando ocurrió el tiroteo, pero nadie resultó herido. La identidad del menor aún no ha sido revelada, pero las autoridades confirmaron que el adolescente se encuentra actualmente en libertad condicional por cargos relacionados con armas de fuego a principios de este año. El tiroteo, inmediatamente después del tiroteo, el sujeto corre hacia el segundo piso de la casa, se queda parapetado dentro de la casa y gracias a Dios los oficiales del equipo táctico lograron negociar con él y convencer que él se rindiera y se entregara a las autoridades y eso fue lo que él hizo, se entregó y no hubo ningún tipo de incidente cuando fue arrestado y logramos recaudar esa arma de fuego nuevamente. Zabaleta agregó que se recuperó al menos un arma en la residencia y que se hará un segundo registro a la vivienda. El incidente hizo que padres de una escuela cercana tuvieran que dejar a sus hijos en la parte trasera. Sin embargo, no hubo más efectos en las operaciones escolares. Esto es alarmante, no es alarmante como padre, uno siendo padre, teniendo hijos. Hay una escuela aquí de secundaria y hay una escuela elementaria, primaria aquí en frente de la casa. Según el vocero de la policía de Miami-Dade, el joven enfrentará varios cargos severos. Desde el noroeste del condado, les informó Valentina González para América Noticias.